Hay muchas cosas que nos ponen orgullosos en este viaje al puerto de la noche, la audiencia que lleva nuestro viaje allí donde puede estar en cualquier lugar del mundo, a través de AM 550 la primera, FM 90.7, nuestro canal de televisión 24 7 noticias, desde Lima, Perú a través de Perú Web, Radio Online, desde Cincinnati a través de Perfecta Radio, eso nos pone muy orgullosos, pero también es un gran orgullo poder contar, sumar, contagiar a personas que también construyen el programa, que cada 15 días o todas las semanas tienen su espacio y lo van trabajando, lo van conformando absolutamente ad honorem, llevados por la pasión de compartir esas experiencias. Recién llegamos del Calafate, en Santa Cruz, con el diario de Vanessa, de nadar en aguas heladas. Y ahora nos vamos a encontrar en Buenos Aires con Pablo Jacue, que nos va a llevar a compartir una experiencia y un viaje realmente impresionantes. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a Pablo Jacue. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Aquí estamos con Armate el Bolso, ya vimos en Instagram y en las redes, Armate el Bolso, ya anunciando lo que vamos a tener esta noche, impresionante. Sí, un viaje muy lindo que pude hacer con mi madre, que me acompañó en esa oportunidad, y bueno, armé ahí una propuesta porque me parecía interesante darle un enfoque diferente, creo que es un viaje que cuando empecemos a charlar tiene varias aristas, se puede analizar desde varios lugares, bueno, esta noche vamos a ver un poco lo que fue y lo que quedó de aquel sueño que fue la ex Unión Soviética, ¿no? ¿Qué es lo que quedó ahí en el camino? La evidencia que queda en el lugar de lo que fue aquel monstruo, porque la verdad que fue una cosa gigante desde todo punto de vista. Claro, hay que contarle a las nuevas generaciones que era un conglomerado de naciones, una unión de repúblicas que estaban unidas por el sistema socialista y además por esta condición de ser soviéticas, ¿no? La unión de repúblicas socialistas soviéticas, una potencia por donde se lo mirara, que bueno, se cae junto con el muro de Berlín. Sí, yo era muy chiquito cuando todo esto sucedió, ¿no? Yo nací en el 86, así que imaginemos que todavía, bueno, ahí es casi el final de lo que fue la Unión Soviética, pero por intereses personales, por investigar y por un poco, a mí mi conexión con la aviación, siempre leí bastante sobre los rusos porque han tenido un avance muy grande en esta materia, ya vamos a comentarlo un poquito en el relato, y fue un poco, bueno, lo que me llevó y lo que me impulsó a investigar un poco más, porque no fue una época, digamos, en la cual yo la haya vivido a pleno, ¿no? Totalmente. Bueno, armamos el bolso y arrancamos. Pablo, adelante. Bueno, un viaje que, la realidad que varios amigos y conocidos habían ido a Rusia por el mundial, ¿se acuerdan que fue en el 2018, el famoso mundial de Rusia? Y fue una fecha bastante importante, el mundial de Rusia, porque es como que después de muchos años, Rusia hace como una apertura al mundo, ¿no? Piensen que en Rusia pasaron, no me gusta hablar un montón de fechas y de cuestiones así históricas, pero hay que un poco tenerlas en cuenta para entender lo que vamos a ir viendo en este viaje, de cómo se fue todo el sistema político cambiando. Es uno de los países, creo que fue el único, que pasó por tres sistemas totalmente distintos, políticos y económicos, en un siglo. Porque arrancamos con los Ares, ¿no? A principios, hasta 1917, que fue la famosa revolución, luego tuvimos el socialismo, el comunismo, hasta la caída del muro de Berlín, y luego la conversión, y hoy es un país capitalista, tiene apertura, ¿no?, al mundo, o al menos desde lo teórico. Así que es bastante interesante todo lo que pasó allí, y bueno, este mundial del 2018 fue como un punto también de inflexión para la apertura hacia el turista, porque, bueno, ya hace varios años también, varias personas fueron, pero antes era bastante más difícil, tenías que ir con un visado, con un permiso de la embajada, no ibas a cualquier hotel, te llevaban a un hotel específico de turistas, estaba bastante restringida la visita a lo que era Rusia y a varios de otros países también, Ucrania, Bielorrusia, bueno, en varios lugares que en algunos todavía sigue habiendo algún tipo de restricción o no son tan amigables para los turistas. Pero en este caso, nosotros llegamos en el 2019, fue un viaje que armamos con mi mamá, que me acompañó, así que de esos viajes que se hacen en familia y que duran para siempre, y la verdad que estuvo buenísimo porque fue un poco el desafío también, por más que de tener experiencia de viaje, vas a un lugar que es distinto a todo el resto, o sea, desde el idioma, desde las culturas, desde todo, o sea, vos bajás en el aeropuerto de Moscú, nosotros volamos a Madrid, desde Madrid, tomamos un vuelo de Aeroflot hacia Moscú, y bajás en Moscú y ya estás en Rusia, encontrar a alguien que hable inglés es complicado, así que los primeros que hicimos fue ir ahí a una oficina de telefonía móvil y comprar un chip para poder tener el traductor de Google en el celular, porque si no, no entendés demasiado. Para salir del aeropuerto sí, porque bueno, todavía hay cosas que están en los dos idiomas, y como les comentaba, después del mundial, muchos carteles o mucha cartelería que estaba bien en ruso con su alfabeto, la pasaron al inglés y también al alfabeto que conocemos nosotros, así que es un poquito más fácil de entender. Pero bueno, es toda una aventura llegar ahí, o sea, aterrizarse en Moscú y es otro dinero, otro idioma, otro medio de transporte, y ahí arranca la cosa. Y también es lo lindo, ¿no? Aventurarse ahí y ver qué es lo que pasa. Así que bueno, así empezamos, llegamos a Rusia, y lo primero que uno busca, yo un poco antes de viajar leí un poquito la historia, y después me sirvió para entender el camino, hay como tres fechas que son como muy importantes, y que las vamos a ver en casi todos lados, monumentos que viajemos, y los que están viendo por la tele, o los que van a tener la posibilidad de ver las fotos, van a ver que hay muchos monumentos que tienen fechas, y hay tres fechas que son bastante importantes, que es en 1812, cuando Napoleón, la famosa batalla de Napoleón, que tiene que retroceder porque cuando llegó a Moscú ya estaba toda destruida, y no le quedó nada, y se tuvo que volver, perdiendo casi al 80% de su ejército, 1917, que fue la revolución, y 1945, que fue la fecha de la Segunda Gran Guerra Patriótica, que es cuando los rusos derrotan a la Alemania nazi. Esas fechas, ¿por qué las menciono? Porque quizás ven en algunas imágenes, 1945 o 1917, bueno, hacen referencia a esos hechos históricos que fueron muy importantes para Rusia, pero bueno, uno cuando llega a Moscú, hoy la tecnología te ayuda muchísimo, ellos tienen un sistema de taxis, cuando uno baja la famosa aplicación de Uber, porque ahora la gente, así, los millennials también, y no tanto, ya hoy ya se familiarizan con quizás bajar, porque uno no conoce en el lugar, baja, descarga la aplicación, a ver qué hay, y automáticamente te hace una descarga, porque es como que todos los taxis de Moscú están linkeados a un Uber que es de ellos, que es ruso. Entonces, vos lo que haces es pedir un taxi, en verdad, no es el sistema Uber como lo conocemos nosotros, que se dio a conocer de autos, sino que son taxis. Así que con eso, de alguna forma, cuando llegamos, nos tomamos el tren del aeropuerto, llegamos a una estación, que ni sabíamos el nombre, ni me preguntes cuál era, porque no sé, teníamos el chip del celular, y ahí pedimos el taxi al hotel, y por lo menos ir a un lugar que conocíamos, porque la verdad que no teníamos idea de ni dónde estábamos. Bueno, bueno, uno se pierde, pero arranca así la aventura. Y por suerte, bueno, fue como muy impactante salir ahí, un cartel gigante de Aeroflot, y hacer un par de cuadras y ya ver ahí la Plaza Roja a la distancia, ¿no? Como eso que toda la vida uno vio. Ese primer impacto es bastante lindo, ¿no? Y toda iluminada. Así que nada, llegamos y nos pudimos alojar ahí, estábamos bien cerquita de la Plaza Roja, un lugar que es emblemático para Moscú. Además, lo que impacta, Pablo, me imagino, es esta confluencia de estilos arquitectónicos, ¿no? Porque vos encontrás la fastuosidad de la época de los Ares con las nuevas o más modernas construcciones absolutamente rectas. Es una amalgama, una ensalada de estilos que tienen que ver con esos momentos históricos que vos marcabas justamente para Rusia y para la Unión Soviética. Exacto, sí, sí, tal cual. Primero, como el primer lugar más emblemático es la Plaza Roja, que todo el mundo cree que es la Plaza Roja por el comunismo, por la sangre, y no tiene nada que ver. Viene de una traducción del ruso antiguo que quería decir Plaza Bonita, nada que ver con el... Pero le va bien el nombre rojo con el comunismo, le va bien, pero no tiene nada que ver. Son de las primeras cosas que a uno le cuentan. Y ahí es un espacio que es bastante particular. Primero, como, no sé, ir a la, qué sé yo, a la Puerta del Sol en Madrid o a la Torre Eiffel. Es como un lugar muy emblemático y lo primero que uno ve es una plaza muy grande. Tiene el Kremlin, que el Kremlin lo que quiere decir es ciudad amurallada. Ahí es donde trabaja, en este caso, Vladimir Putin. Tiene las oficinas. Ahí adentro está amurallada, es gigante el predio. Tiene la iglesia San Basilio, que es la iglesia famosa esa que sale en todas las fotos. Y tiene un playón gigante. Y en ese playón gigante hay varias líneas. Y esas líneas están construidas para el desfile de tanques. Porque todos los 9 de mayo se hace el famoso desfile conmemorando la Gran Guerra Patriótica. Entonces, para que los tanques vayan donde tienen que ir, tienen ya sus carriles marcados. Lo curioso de la plaza es que la plaza, uno puede ir a Moscú, está en la plaza sacando fotos, y en 5 minutos vienen y te sacan de ahí. Por cualquier cosa, alguna amenaza de bomba, o bien porque se les ocurre practicar para el desfile. O sea, llegó un grupo de militares de no sé dónde, de Kazán, para decirte algo, y tienen que practicar ahí, sacan a todos los turistas, por más que hayas toda tu vida ahorrado para ir a Moscú, y hacen el desfile, y practican ahí y afuera. La plaza la cierran en dos minutos. Y lo que uno puede encontrar es el mausoleo de Lenin, que es como un lugar... Yo no entré, no entré, había mucha cola para ingresar, pero es como uno de los monumentos emblemáticos. Y justo enfrente del mausoleo de Lenin, hay una tienda que es enorme, gigante, que son las tiendas GUM, que ahora hay Luis Vitón, hay primeras marcas, es la tienda que no vende nada, porque hay carteras de 30 mil euros, para decirte así, un precio. Pero esas fueron las únicas tiendas que estaban autorizadas a vender productos importados durante la época del comunismo. O sea, no podía comprar cualquiera, los que tenían acceso eran la clase política, a comprar ahí, pero qué contradicción no que Lenin, que fue como el ideólogo, termina su mausoleo en frente de Luis Vitón, como una gran contradicción. Pero bueno, son esas cosas que se dan. Cuando Lenin había fallecido no estaban las tiendas, pero bueno, es como un lugar. Que ahí estamos viendo en una de las fotos que justo están pasando, que está el busto de Stalin. Pero el busto de Stalin está estratégicamente puesto en un lugar para que nadie lo vea, casi. O sea, con esto que contabas, que hubo muchas épocas de arquitectura y esta cuestión, cuando Joseph Stalin fallece, su sucesor fue Gurchoff, que no quería saber nada con Stalin. Y él mandó a sacar absolutamente todo lo que tenga que ver con monumentos, todas las cuestiones relacionadas con Stalin, las borró del mapa, y lo único que queda ahí en el Kremlin es el busto de él, que está atrás del mausoleo de Lenin. Y ahí están todos los presidentes y grandes figuras de la historia rusa, como Yuri Gagarin, por ejemplo, está ahí también, en la necrópolis de la muralla del Kremlin, que está, digamos, no está adentro, está afuera, o sea, está en la plaza. Es como acá dijésemos, en la Plaza de Mayo están los principales presidentes argentinos, bueno, allá lo tienen en el Kremlin, ¿no? Es muy, muy lindo ese lugar para visitar. Y, bueno, toda la historia que pasó ahí ni te cuento. Totalmente. Bueno, además también ahí empezamos a ver la relación tuya con la aviación, ¿no? Que eso, bueno, está presente en casi todos tus viajes. Sí, los rusos fueron, a ver, piensen que era la mitad del planeta casi, la Unión Soviética. Así que imagínense que ellos construyeron todo un sistema aeronáutico propio. O sea, ellos volaban sus aviones, digamos, ellos vuelan en metros, no vuelan en pies, vuelan en kilómetros por hora, todos los tableros están en ruso, y ellos diseñan aviones para cumplir objetivos. Si el avión tiene que volar a llevar tanta carga y no les importa la estética, la belleza, nada. Ellos arman cuatro caños, le ponen los motores, el diseño, y salen, digamos, son bastante prácticos. Con eso, bueno, la empresa más importante fue Aeroflot, ¿no? Que hay un dicho que es todo lo que no es avión militar es Aeroflot, porque era todo de la empresa Aeroflot, todo, absolutamente. Total. Pero un poco volviendo a lo que vos decías, los diferentes estilos arquitectónicos, cada, digamos, primer ministro, presidente, Stalin, Gurchoff, Brezhnev, cada uno le dio una impronta distinta al espacio. Entonces, hay edificios de la era stalinista, y también, algo que empezó a ser muy importante, es donde alojar a toda la población. Entonces, se diseñaron como una especie de condominios, que esto se ve muchísimo, y es muy interesante recorrer Moscú, desde el metro, y salir de la ciudad, pero tomar un metro o un tren, hacia una estación de las afueras, y vos ves estos complejos que son, totalmente diseñados y planificados, cada vez fueron tomando mayor altura a medida del paso del tiempo, Stalin lo que hizo fue confiscar, digamos, edificios de la burguesía, y los reacondicionó, pero después eso no alcanzó, después cuando volvió la guerra, y volvieron todos de la guerra, la población empezó a crecer nuevamente, y había que buscar edificios más grandes, construcciones más grandes, así que, eso se ve mucho en el espacio, y tenemos los diferentes edificios, la plaza en el medio, la escuela, y el centro deportivo, ellos le daban mucha importancia a lo que era el deporte, bueno, todas las olimpiadas, podían ver, que todos los atletas de la Unión Soviética, que eran de élite, porque bueno, le daban mucha importancia a eso, ¿no? Exactamente, el deporte, el arte, la cultura en general, también, ¿no? la educación, etcétera, las líneas, el desarrollo espacial que vos decías, algo de la industria, y esto de que no les importara mucho la estética, sino que cumpliera un objetivo, pero estamos viendo permanentemente, a través de tu relato y tus imágenes, Pablo, esos dos o tres mundos que conviven, las diferentes etapas históricas de la Unión Soviética, y una modernidad que fue, si se quiere, apurada para cuando se hizo el mundial, y vos anduviste por allá. Sí, un poco lo que nos contaban era que, uno ahora empieza a ver más color, quieren que sea la nueva París de Europa, Moscú, quieren ya dejar atrás esa imagen de la Rusia, como vos decías, estructurada, edificio, y ya se ven las calles del centro, todas con bombitas de colores, quieren como de alguna manera cambiar esa, esa fachada, digamos, antigua, pero algo que uno no puede perderse, cuando va a Moscú, es como un museo, porque la verdad es así, es un museo, que vale, lo que vale un viaje en subte, es el metro de Moscú, que es el tercer metro más grande del mundo, para que te des una idea, te mueve por día, siete millones de personas, claro, y guarda, en sus estaciones principales, obras de arte y reliquias de la época comunista, ¿no? Por ejemplo, hay una estación, yo ahora mucho no me acuerdo los nombres, pero creo que era Kiev, Kiviesky, porque todas las estaciones de Rusia, del tren, tienen el nombre hacia el lugar donde van, entonces, donde va el tren que salía de ahí, en este caso, esa estación salía hacia Kiev, hacia lo que es Ucrania hoy, y todo abajo tiene adornado un montón de motivos del campo ucraniano, las danzas típicas, pero con una calidad y unos materiales, mármol, hierro, titanio, es impresionante, y uno lo puede ver con lo que vale un pasaje de metro, ¿no? Y fíjate también que es estratégico, estamos hablando de 7 millones de personas por día ahí, la propaganda para hacerla ahí era el mejor lugar, porque todo el mundo pasaba y veía. Lo que se destaca a Ira, hay un monumento que está en una de las fotos, en la cual la mujer tiene un rol, pero protagónico, siempre está ahí, y están armadas en muchos casos, o sea, al lado de los hombres armadas en la lucha. Totalmente. Es muy fuerte verlo, la verdad que toda la historia del campo, y nunca vas a ver a nadie triste, ni con la cabeza baja, siempre es la cabeza alta, y en el campo la gente sonriendo, la gente feliz, eso era lo que se transmitía en estos monumentos, ¿no? Es muy impresionante. Y un dato de color del metro de Moscú, es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las últimas líneas que se construyen, se pensaron para ser de búnker a la población. O sea, uno va, camina en las estaciones, y tiene las puertas de metal, que es, no sé, el grosor tendrá 30, 40, 50 centímetros, no sé cuánto, pero ve los rieles de las puertas con el recorrido para albergar a la población en caso de ataque nuclear. Por eso, parte de esas estaciones están a 83, 85 metros de profundidad. O sea, es muy profundo el metro. No las primeras, porque bueno, fueron del año 30, pero las últimas estaciones, tipo década del 60, cuando fue la Guerra Fría, ahí pueden ver, los que están viendo las imágenes, lo que es una escalera mecánica, es interminable. Es tremendo eso, Pablo, esta imagen de una escalera mecánica que debe tener 70, 80 metros, como vos decías. Sí, y lo que es muy gracioso de esta escalera mecánica es que tiene como una especie de torre de control al pie. No sé si están algunas las fotos, pero en caso de que haya muchas personas que llegan, se cambian los comandos y ponen tres escaleras que suben y una que baja. Entonces, lo va regulando ahí el controlador de la escalera mecánica. Regulan el tránsito hacia arriba y hacia abajo. Impresionante. Sí, 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 es impresionante. Algo también que es muy interesante es cuando uno va a Moscú, sale de una estación del metro y ve un edificio con ciertas características. Después se mete en otra estación de metro, se va a la otra punta de la ciudad, sale y ve otro igual. Dice, pero no me fui a ningún lado. Bueno, lo que pasa es que hay siete edificios que son casi gemelos en Moscú que se llaman Las Siete Hermanas. Ahí estamos viendo uno de ellos que es muy interesante porque son todos iguales. Cumplieron diferentes roles como lugar de habitacional, también cumplieron roles. Este es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de Moscú tiene uno también, pero lo que te dicen es no te guíes nunca por esos edificios porque te vas a perder siempre porque son iguales. Y el que no sabe se pierde. Es como que estás en el mismo lugar, claro. Claro, y esto fue un poco para copiar el fenómeno que se estaba dando en Nueva York en la década del 30 con la construcción del Empire State. Claro. Fue como un poco esa réplica de querer también llevar el estilo de Rascacielos a Moscú, ¿no? Así que es muy, muy interesante desde ese lugar. Pablo, en algunas de las fotos que ya compartimos vos estás en un lugar con ladrillos a la vista como en ruinas. ¿Qué lugar es ese que parece, sí, muy antiguo? Ese lugar es el museo de la Gran Guerra Patriótica. Algo que tienen los museos rusos es que está todo en ruso. Eso es claro. O sea, y muchos no tienen audio guía. Entonces te perdés la mayor cantidad de información, salvo que vayas con el Google Translate, que esto es un dato que salva vidas en Moscú, que vos con la cámara podés acercarte a algún cartel y automáticamente te traduce lo que es. Claro. O sea, eso por ejemplo me salgó un lavado de ropa. Fui a lavar ropa y el lavar ropa estaba en ruso. Y dije, claro, ¿a dónde lo pongo? Digo, lavado frío, lavado en calor. Y ahí lo escaneé y te decía, lavado en frío y te lo va diciendo. Pero ese museo es muy, muy impresionante, muy impresionante. Es gigante, enorme. Mi madre, ella estaba pobre, cansada de museos y caminatas y se quedó tomando un café. Yo entré solo y recrea lo que fue la Gran Guerra, todos los escenarios de batalla con tipo representaciones. Y está un poco ahí el, digamos, el homenaje como si fuera nuestro monumento de Malvinas, el monumento a los héroes de la guerra patriótica y a los caídos. lo que pasa es que uno no se imagina 20 millones de caídos. Claro. O sea, es un pasillo enorme, oscuro, que es, no sé si hay alguna foto ahí del monumento, pero es como una señora como teniendo un cuerpo, digamos, y al lado de ese pasillo hay, para hacerlos un poquito una referencia, las guías de teléfono, debe haber, no sé cuántas, 10 de un lado y 10 de otro, bueno, el doble de las guías de teléfono que están los nombres de todos los caídos en la guerra de, la gran guerra patriótica. O sea, que es, es impresionante y ellos de alguna manera obviamente que ese 9 de mayo paran todo y es un día sagrado la victoria de, por todo el sacrificio, ¿no? Que fue, que fue muy, muy grande. Pero bueno, un poco recorriendo ahí se puede ver todo, toda la historia y poder sacar conclusiones. Y eso que estaba en ruinas son recreaciones de lo que fue Berlín cuando ellos llegan y toman la ciudad de Berlín, ¿no? Y ahí fue como de alguna manera esa foto que pone la bandera roja como diciendo bueno, acá llegamos. Es muy fuerte ese museo pero muy interesante para ver. Pablo, bueno, las otras fotos que son impresionantes es esa Moscú nocturna, ¿no? Una Moscú absolutamente moderna con edificios iluminados, lo que vos decías, ¿no? Buscando, si se quiere, una europeización de la imagen de Moscú, más europea, más occidental. Sí, muy bien iluminado está para que nos gusta sacar fotos a la noche, es espectacular, tampoco nos gustaba irnos tan lejos, pero está muy, muy bien iluminada hasta una hora de la noche y después se apaga. después, bueno, un poco recorriendo otros lugares y otros puntos, hay un lugar que es muy emblemático que es el Museo de la Cosmonáutica que dije, bueno, tengo que ir, tengo que ir, también mi madre en este caso dijo, yo te espero afuera, se quedó ahí en la plaza, no, 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 y pobre ir a esa historia, pero lo que tiene ese monumento que es impresionante, que está también en el paquete de fotos, es que es un cohete que está despegando, que tiene 107 metros el monumento y que está hecho de titanio y dijeron, bueno, si vamos a hacer el monumento a los conquistadores del espacio, hagámoslo del material de los cohetes, así que es un monumento que es indestructible, no se va a oxidar nunca, no se va a agarrar corrosión, nada, y esto es una palabra que es interesante, monumento a los conquistadores del espacio porque ellos tienen cosmonautas, no son astronautas, o sea, está mal dicho el astronauta ruso porque ellos conquistaron el cosmos, entonces, Estados Unidos se atribuye el astronauta por que ellos llegaron a la luna, a un astro, pero los rusos no fue esa la historia, o sea, los rusos llegan al cosmos, bueno, la famosa hazaña de Yuri Gagarin, y ahí en ese museo se ve todo lo que ellos mandaron, mandaron la famosa perra laica, está la estación espacial Mir, que uno puede entrar, ver cómo se ejercitan los astronautas, es muy, muy interesante conocer esa parte de la historia y un poco hacer la relación, yo cuando estaba en la vacuna Sputnik, yo digo, pero Sputnik fue un satélite soviético y está ahí todo el proceso, fue el primer satélite Sputnik artificial y fíjate que el nombre de la vacuna está en relación con un hecho que fue histórico y un punto de inflexión total, lo que fue poner un satélite artificial en el espacio y cómo esta nueva era es otro hecho histórico, o sea, por eso toma el nombre, toma el nombre del satélite que está ahí, la exposición lo muestra como el primer satélite artificial y bueno, ahora la Sputnik B tiene nombre a esa conquista también de la salud y poder, bueno, nada, hacer un hecho histórico, pero bueno, nada, es un paralelismo justo actual que se da ahí en ese museo, ¿no? Es muy, muy lindo. Pablo, nos quedan los últimos cuatro minutos de este viaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a este viaje impresionante que hiciste con tu madre a Moscú, ¿cómo lo cerramos en estos cuatro minutos? No, siempre lo que recomiendo cuando uno va a visitar un lugar, a un viaje, que se ponga un objetivo de qué es lo que quiere ver, porque en este caso en lo que es el viaje, si uno viaja a Rusia, puede ver toda la historia a los Ares, que ya ahí es un viaje, o puede ir viendo más este lado, más de lo que fue la ex Unión Soviética, que fue como un poquito más en lo que yo estuve interesado, entonces fui a buscar y a capturar estos momentos y un montón de cosas que también quedaron afuera, tuvimos la posibilidad de visitar el Museo de la Fuerza Aérea Rusa, que tienen un ejemplar de cada avión casi, que ellos hicieron, que sacaron la producción y ahí está por ejemplo el Conco Ruso, que fue uno de los aviones, fue el avión más rápido del mundo, llegó a 2.400 kilómetros por hora, no funcionó después, pero está ahí y vos decís cuánta historia, cuánto desarrollo, cuánta cabeza trabajó acá en esta, lo que fue la carrera espacial, de uno saca un avión y el otro iba y sacaba otro, iba espionaje para sacarle la información, ahí lo estamos viendo, el Conco Ruso que uno lo ve y dice es igual al Conco que yo conozco y claro, se hizo también con información de inteligencia, con espionaje, sacar información, bueno, está toda esa historia que también uno lo vio en las películas, pero sucedió porque si no estas máquinas y estos desarrollos no hubiesen sucedido nunca, pero nada, yo orienté el viaje ahí y también lo bueno y me parece que es un buen mensaje que en varios lugares se está recuperando lo que fue la arquitectura soviética, ¿por qué? porque hubo una época de todo lo que era Stalin, toda esa cuestión, taparla, no mostrar más, fue una época muy oscura para Rusia, muchos muertos, una dictadura muy fuerte, pero también de alguna manera hoy el espíritu es, pasó todo eso y es muy triste, pero trabajaron los principales artistas de Rusia en hacer un montón de cosas y estaba como esa idea de la puesta en valor de ese espacio, así que ojalá que se recuperen un montón de estos lugares y podamos volver pronto, yo creo que es un lugar que tengo ganas de volver a Moscú en cuanto se pueda y espero que con la Sputnik no dejen pasar porque no nos dejan pasar ahí, no sé. Totalmente, totalmente, ahora ya tenemos incorporado algo del desarrollo industrial que viene desde esas épocas y que por supuesto como vos decías tanto Rusia como el resto de países que conformaban la Unión Soviética donde se proponen un objetivo ponen todo ahí, eso es absolutamente claro, el Estado a disposición de ese objetivo, en este caso fue construir rápidamente y con la mayor seguridad una vacuna para contrarrestar esta pandemia y lo hicieron como cuando quisieron y lo hicieron conquistar el cosmos, ¿verdad? Sí, sí, son muy capaces y eso es algo que impresiona porque cuando fue el quiebre de sistemas nos contaban ahí que pasar de un sistema al otro aproximadamente tarda 50 años, todavía vemos en Moscú restos de lo que fue el comunismo por ejemplo en las propiedades propiedades que hay gente que las tiene por herencia y no las puede vender que ahora hay todo un plan para volverlas a poner en el mercado bueno, un montón de cosas que van sucediendo pero los avances tecnológicos cuando dijeron bueno, Rusia está muy atrasado ahora tenemos que ser un país industrial y no hay más campo vamos a ponerle todo a la industria y se convirtieron y trabajaron duro muy duro y lo pudieron hacer y bueno estas cosas que uno a veces no, si se pone a pensar en el fino de cómo lo lograron de cómo lo hicieron es muy interesante ¿no? cuánto cerebro puesto en un montón de cosas que hoy también el satélite hoy dice GPS como si fuera algo de todos los días y eso ellos fueron los primeros que lo pusieron a funcionar o no sé si los primeros pero sí estuvieron ahí así que es muy interesante aprender eso y llevarnos eso de este viaje Pablo te agradecemos muchísimo realmente no tenemos más tiempo pero hemos disfrutado este viaje también nuestra audiencia que nos está llenando de mensajes felicitándote con ganas de viajar aguante laica dice por acá realmente Pablo un capo dice Rubén las ganas que me dan de conocer Rusia dice Leo bueno muchos mensajes Pablo te agradezco muchísimo un abrazo grande y muchísimas gracias por este por este viaje por esta sección armate el bolso que también las tenemos en Instagram por ejemplo así armate el bolso ¿no? armate el bolso ahí nos pueden seguir y compartimos fotos y también obviamente vamos compartiendo las próximas columnas y los próximos temas que van a ir acá apareciendo abrazo grande muchas gracias un abrazo saludos a todos y que tengan unas buenas noches chau chau ahí estábamos en Buenos Aires en realidad estábamos en Moscú conociendo esta historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un viaje que hizo a Moscú Pablo Jacué quien conduce este espacio de armate el bolso